No es justo que la señora María del Pilar Jauré haya apelado a la medida de presión preventiva y la orden de captura. Que por supuesto debe ser responsable y ella dar la cara porque no es justo que aquí la muerte de mi hija tenga que pasar desapercibido y que esta señora con sus abogados y con el dinero que ella tiene y su venta prácticamente ella quiera sorprender al Poder Judicial. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuándo dictaminaron la orden de captura? La orden de captura dictaminaron el lunes 30 de abril, donde el juez César Mayo Cortés sacó la resolución y está en efecto, pero todavía no lo transcribieron hasta el día 14. Después de 14 días, negligencia del Poder Judicial de la calle Chiclayo, de esa área, han esperado que la señora haga una apelación para con ese documento más enviarlo aquí al Poder Judicial de la Plaza Barranca. ¿Crees tú que algo ha estado ocurriendo? No sé, mira, ustedes se darán cuenta que son 14 días que prácticamente se ha demorado. O sea, prácticamente le están dando lugar que la señora apele, le haga todo, ¿no? Para poder bajarse abajo de la prisión preventiva y la orden de captura. Y eso no es justo porque hemos luchado bastante nosotros. Este es un caso a nivel nacional. Mia Nicole merece descansar en paz, pero merece que se le haga justicia. Siendo ella la que ha provocado el accidente. Por supuesto, ella es la causante. Ella es la causante de la muerte de Mia Nicole. No hay otra persona. Si ella no se hubiese estacionado intempestivamente en la Panamericana Sur, no hubiese pasado el accidente. La señora, con todo el dinero que tiene, ¿qué pensará ella? Que aquí son, que cualquier animalito, que cualquier persona. No, no, no. Aquí se busca justicia. Lo que queremos es que los señores vocales del Poder Judicial, los vocales del Poder Judicial que me están escuchando en esta oportunidad, aquí, justamente aquí en el Frontis, nos encontramos en una protesta. Un plantón. ¿Por qué? Porque queremos justicia. Que los vocales de la sala simplemente confirmen la prisión preventiva. No queremos otra cosa, sino que se haga justicia a un caso que ellos saben que es injusto. No le puede dar credibilidad a una señora que viene con cinco abogados. Háganme el favor. ¿Cuál es la pena que está pidiendo el fiscal? Está pidiendo nueve años para los dos. Para el mototaxista y para esta señora María del Pilar Cagor. Sin embargo, el mototaxista sí está. El mototaxista está preso en el penal. No es justo que esta señora ande libre. Es un peligro esta señora de andar manejando, quién sabe, hasta en estado de ebredad, como ustedes sabrán. Pues nunca asumió su responsabilidad. Tiene tres delitos la señora. Homicidio culposo, omisión al socorro y exposición al peligro. Que prácticamente estamos luchando la familia aquí para pedir justicia a los vocales de la sala de apelaciones. Que no le den, que no se echen su brazo a torcer porque de hacerlo, de hacerlo de verdad, nos vamos a ver la obligación de ir hasta al Poder Judicial de Lima porque no es justo, ¿no? No es justo lo que está pasando aquí en Ica. No vas a aceptar. Nosotros no vamos a parar. Si es posible, nos vamos a toda la población de Ica, nos vamos a salir al Poder Judicial de Lima. ¿Hasta el momento cómo ves el comportamiento de los magistrados que están llevando este caso? Bueno, es un sospecho aquí en el Poder Judicial de aquí de Barranca, donde la sala de apelaciones. ¿No? O sea, si dos de ellos se ponen de acuerdo para apoyar a la señora, simplemente se baja la prisión preventiva y la orden de captura. Y no quisiéramos eso, amigo periodista. ¿Quién está presidiendo la sala? Bueno, en este caso yo tengo los nombres de los magistrados, por supuesto. Los nombres de los magistrados es... Acá está. Ahora, los vocales del Poder Judicial es el doctor Albuja de la Roca, Magallanes Sebastián y Cristóbal Ayala. Ellos deben de confirmar la prisión preventiva. No queda otra. Solamente confirmar, repito. Ustedes, señores vocales, Albuja de la Roca, Magallanes Sebastián y Cristóbal Ayala, si ustedes hoy le dan la razón a esta apelación que la señora María del Pilar, Harvey, ha hecho a favor de ella, porque no quiere asumir ninguna responsabilidad, ustedes son los responsables de que prácticamente la señora quede libre y la muerte de Mía Nicole quede sin efecto en Ica. Y eso no es nada justo. Yo sé que ustedes son padres. Señores vocales, hagan. Ustedes conocen su trabajo. No le pedimos otra cosa, sino que ejecuten lo que tienen que hacer ante este caso que ya lo estoy solicitando. Acá nos acompaña la familia, estamos acá. Ahí está la mamá de Mía, por ejemplo. Vamos a... ¿Qué le parece si me acompaña? Acá está la mamá de Mía. Ella justamente estamos aquí. ¿Se licita que no me gusta o sea para su hija? Sí. Sí, bueno, no, este... La prisión preventiva ya se había dictado y yo no sé por qué no se ha capturado a la señora María del Pilar, ¿no? Ya se ve las... Se ve las intenciones de la señora de evadirse de la justicia, ¿no? Porque... Se está escondiendo en todo momento. Ella ni se presentó tampoco porque mandó a sus abogados para la audiencia. ¿Crees tú que hay otros intereses para evitar darle un castigo a la señora? Porque la señora lo que quiere es que no... Porque no puede ser posible que esta señora... No ponerse a... A derecho. A derecho. No, es un cierto momento lo que ella quiere. ¿Tú vas a seguir en esta lucha? Sí, vamos a seguir en esta lucha hasta que la señora... Debo tener vergüenza en la cara y si no lo prometes. La falta es que te va a devolver a ti, niña, pero al menos que se haga asistencia porque de otro caso puede... De otro caso, que no vuelva a ocurrir lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se procedió?